Isaac, gracias a Dios que apareces, pensé que ya no venías. ¿Cómo no iba a venir a visitarte con las ganas que tengo de verte? Bueno, ya no sabía qué pensar. Dame un abrazo por Dios. ¿Cómo te encuentras? Mucho mejor. Ya apenas me duelen los golpes que recibí de Rufino. Olvídate de esa mal nacida. Bueno, ojalá fuera tan sencillo, Isaac. Pero aunque el sargento Cifuentes logre cambiarme de celda, en algún momento volveré a estar a su merced. Eso no volverá a suceder, te lo prometo. ¿Por qué estás tan seguro? Cuando salga de la enfermería y regrese... Elsa, cuando salgas de la enfermería no regresarás a ninguna celda. Te vendrás conmigo a Puente Viejo. ¿Pero qué estás diciendo? Elsa, traigo muy buenas noticias. Si no he venido antes a verte ha sido porque he estado liado con todo el papeleo. ¿De qué papeleo hablas? Será mejor que recojas todas tus cosas porque tú y yo nos marchamos de este horrible lugar. Isaac, ¿no te chanceas de mí? Por supuesto que no, mujer. He logrado que Antolina retire la denuncia. Yo no hay cargos contra ti. ¿Pero cómo has logrado tal cosa? Ya te lo contaré por el camino. ¿Entonces puedo marcharme? Por supuesto que sí, el sargento Cifuentes nos está esperando a la puerta. A no ser que quieras quedarte en la enfermería hasta que te recuperes por completo. No, Isaac, ni por todo el oro del mundo. Aunque Rufina me hubiera roto las dos piernas regresaría al pueblo corriendo. Al fin podemos dormir juntos, después de tantos días. ¿Y Antolina qué va a decir? Elsa, Antolina ya no está. No existe esa historia. Justamente después de retirar la denuncia se montó un autobús que la alejó de nosotros para siempre. Isaac, ¿no me mientes? Por supuesto que no, Elsa. Es nuestra oportunidad para poder ser feliz. Vivir nuestro amor libremente. ¡Gracias!